Muchas veces solemos levantar a Dios nuestra oración, pidiéndole que abra los cielos como sinónimo de su obra perfecta manifestándose en nosotros. Pero lo que muchos ignoran es que por la obra de Cristo en la Cruz del Calvario, los cielos abiertos son un hecho cumplido. Son una realidad que podemos disfrutar hoy mismo si lo deseamos y lo anhelamos de todo corazón. ¿Sería un error hablar solo de cielos abiertos en términos de bendiciones materiales? Aunque con frecuencia, esa es nuestra tendencia. Personalmente, cuando me hablan de un cielo abierto, puedo imaginar una relación directa, creativa, genuina con el Padre Celestial. Un acceso directo a Él sin intermediario de ningún tipo. ¡Qué emoción comenzar esta semana sabiendo que tenemos un acceso directo e ilimitado al Padre! Que nuestras faltas, nuestras caídas, el dolor de nuestro corazón, absolutamente nada nos puede separar del amor del Señor. Así lo dice su palabra y quiero que escuches esta porción de las Escrituras, no solo con tus oídos, sino también con tu corazón. Pregunta, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿No te resulta sorprendente y emocionante? A mí, sencillamente me parece fascinante saber que Dios, el Creador de todo lo que existe, no solo es mi Padre, sino que me da acceso a Su presencia continuamente y además promete que nada podrá separarte de Su amor. Creo que no hay un mejor combustible para arrancar la semana que sintiéndonos invencibles por el poder de Su perfecto amor. Empoderados no por nuestras propias fuerzas y méritos, sino por la gracia divina que fue derramada por cada uno de nosotros. Vamos, querido amigo, levántate y anda, que largo camino te resta. Apenas comienza este año y qué mejor manera de comenzar que con esta poderosa declaración. Los cielos están abiertos. Estoy del lado de mi Padre y Él está de mi lado, así que no tengo nada que temer. Repítelo todas las veces que sea necesario, hasta que entiendas de una vez por todas que en este viaje no vas solo. El enemigo no puede seguir haciéndote creer que eres la víctima de las circunstancias, que todo lo puedes de la mano del Señor, porque Él es quien te fortalece. Persevera hasta el fin. Recuerda lo que Dios te dice hoy. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Tengamos siempre presente que el Señor es quien pelea por nosotros. Ninguna arma forjada en nuestra contra puede prevalecer. Entra al campo de batalla confiado en las promesas de nuestro Dios. Recordemos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar la fortaleza del razonamiento humano. Sigamos orando por nuestra bendición. Dios tiene la última palabra. Ahora, sigamos confiando en la bondad y misericordia de nuestro Padre. Nunca olvides que los planes de Dios son de bien y no de mal para sus hijos. Disfruta de esos cielos abiertos de bendición que están abiertos para ti. Persiste, resiste e insiste en esa gracia perfecta que nos levanta y nos lleva mucho más allá de lo que imaginamos. Vamos, el tiempo de la canción ha llegado. Hoy comienza la mejor semana que hayas podido tener en este año, porque Él prometió que derramaría de su presencia, pondría sobre nosotros su mirada y nos indicaría el camino por donde debemos andar. Levantemos en este día una sentida oración al Señor nuestro Dios, creyendo y confiando en que su mano de amor nos sostiene y su diestra de justicia nos guiará en esta nueva semana que comienza. Oremos, mi amado Señor y Salvador, te doy gracias por tantas bondades recibidas de tu mano. No hay quien pueda superarte en generosidad y en amor. No hay quien pueda igualarte en fidelidad, porque eres soberano y maravilloso. Siempre nos llevas más allá de lo que podemos en algún momento imaginar. Nos has atraído con tus cuerdas de amor y nos has mostrado la senda por la cual anhelas y deseas que andemos. Tú siempre estás dispuesto a abrazarme y redimirme con tus promesas. Gracias porque sé que los cielos están abiertos y escuchas atentamente mi clamor. Por lo tanto, confío en que obrarás a mi favor. Decido en este día que no me dejaré dominar por el miedo o amedrentar por las malas noticias o lo que ocurra a mi alrededor. Decido confiar en ti, en tu poder y camino por la senda que me trazaste, que es buena, agradable y perfecta. Sé que siempre me llevarás a puerto seguro. Tú eres mi amparo y fortaleza y mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Por eso no me daré por vencido. Cuando vengan voces queriendo desanimarme, yo les responderé con tu palabra, que como espada de do filo destrozará todo argumento de mentira que se quiera levantar en mi contra. Hoy me convenzo plenamente que tú has orquestado un escenario de victoria para que esta semana pueda haber hecho realidad todos esos suspiros que has puesto en mi corazón. Estoy seguro y confiado, mi buen Señor, que todo lo puedo en ti, pues tú me fortaleces. Eso no significa que siempre me sentiré el más fuerte, pero sí puedo sentirme el más seguro y confiado, pues sé quién está conmigo. Quiero vivir unido a ti como los pámpanos a la vid. Sé muy bien que apartado de ti, yo nada puedo hacer. Me seco y no doy fruto, pero unido a ti, Señor, sé que podré dar abundante y permanente fruto. Quiero que mi vida se caracterice por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Por lo tanto, renuncio a vivir angustiado, preocupado o temeroso. Sé que la duda anula la verdadera fe y es la evidencia de que estoy librando las batallas en mis propias fuerzas. Pues mi trabajo es confiar en tu poder y en tus promesas y saber que tú pelearás por mí y me darás siempre la victoria. Rindo a tus pies mis batallas, mis luchas y mi dolor. No tendré temor de lo que pueda estar viendo a mi alrededor, de las malas noticias o de las situaciones difíciles, pues tu palabra dice tal vez a mi izquierda vea caer miles de muertos, tal vez a mi derecha vea caer diez mil más, pero a mí nada me pasará. Con mis propios ojos veré cómo los malvados reciben su merecido, pues tú, mi Dios altísimo, eres mi refugio y protección. Así lo creo y estoy plenamente convencido que ningún mal tocará mi casa, ni mi vida, ni mis finanzas, ni la vida de mis seres queridos, pues tú eres mi roca en la cual estoy cimentado. Tú eres mi alto refugio. Bajo las sombras de tus alas, yo puedo vivir seguro. Declaro con total seguridad que ningún arma que se forje en mi contra prosperará. Hoy me siento tan bendecido al saber que un Dios tan grande, todopoderoso como tú, tienes cuidado de mí. Es por esto que me puedo acercar a ti confiadamente ante tu trono de gracia y exponerte mi clamor con la plena certeza de que tú estás ahí para extender tu mano y ayudarme. Mi Señor, pongo delante de ti todas aquellas situaciones que en este momento me están cargando y que están generando angustia. Te entrego mis crisis y mis problemas porque entiendo que por más de que yo me preocupe, nada puedo solucionar si no estás tú obrando a mi favor. Si tú no eres quien edifica la casa, en vano se ocupan los trabajadores. Y si tú no eres quien cuida, en vano vela la guardia. Hoy corro a tus pies y te entrego toda mi alma y mi corazón. Reconozco que apartado de ti, yo nada puedo hacer y que solo tú tienes el control de todo cuanto ocurre a mi alrededor. Me gozo y recibo tu promesa de bendición. Confieso con mi boca que la temporada oportuna ha llegado, que los cielos están abiertos a mi favor y que podré ver tu gloria brillando en mi vida con todo su esplendor. Que tú harás que las cosas sucedan aunque el mundo entero se oponga. Confío plenamente que el victorioso pelea de mi parte y si tú estás conmigo, no importa quién esté en mi contra. Permíteme que cuando las puertas de bendición sean abiertas, nunca se me olvide que más importante que la bendición eres tú, el Dios de las bendiciones. Te establezco como el primero y el más importante de mi vida. Lo demás estoy seguro que vendrá por añadidura. Te agradezco por escuchar mi oración y prestar atención a mis peticiones. Te adoro y te bendigo sobre todo lo que existe. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Estoy convencido que esta semana experimentarás las rebosantes misericordias del Señor en tu vida. Quiero invitarte a meditar en el video que te dejo en la tarjeta a continuación. Allí el Señor te hablará acerca de su favor y su gracia para llevar tu vida a un nuevo nivel. No olvides compartir este video y darle me gusta. Bendiciones. Hace unos días les contamos que estábamos trabajando en el Devocional 2023. Un devocional es una herramienta que nos ayuda a encontrarnos con el Señor diariamente para que nuestros días sean transformados por medio de esos encuentros con el Señor. Por eso hoy quiero compartirles que después de un esfuerzo de todo el equipo ya se encuentra disponible el Devocional en las manos del Maestro 2023. Una reflexión diaria y una oración te acompañarán a realizar tu Devocional. Además, le hemos incorporado un reto diario para animarte a poner la Palabra de Dios por obra para que cada día te conectes con Él y empieces a experimentar así su buena voluntad, agradable y perfecta. Como novedad, hemos incluido un código QR que si lo escaneas te llevará a la reflexión diaria para que complementes tu tiempo con Dios y puedas experimentar milagros asombrosos en tu vida en este año 2023. Lo encontrarás en nuestro perfil de Amazon en las manos del Maestro. Sin embargo, en el primer comentario o en la descripción del video te compartiremos el link que te llevará directamente a la página donde lo puedes adquirir. No te pierdas esta bendición que te ayudará a construir ese hábito de buscar al Señor cada día y aprender a escuchar su voz. Da clic ahí y encontrarás toda la información. Bendiciones.